Hola, soy Kusa. Bienvenido a tu canal de costura, DIY y reciclaje. Hoy te voy a mostrar cómo hacer pesitas para sujetar los patrones y las telas, reciclando esos pedacitos de telas que tenemos en casa. Por ti, por mí, por el futuro, recicla y viva teta haciéndolo. Necesitaremos lo siguiente. Primero, haz una plantilla con el papel de 13 x 8 cm. Luego, recorta cuatro piezas con la plantilla y cose dos de ellas con la puntada pespunte. De igual forma, cose las otras dos piezas. Después, cóselas dejando un espacio de coser para luego virarlas e incorporar una tira de 10 cm. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! A ver y luego luego nos va a ir a la luz. ¡Fiu! ¡Hasta la próxima! Decórala como más te guste. Yo usé filtro y la cosí con la puntada ojal. Tú puedes usar silicón caliente para unirla si lo deseas o un marcador permanente para hacer toda la carita. Rellénalo con piedras y arena de playa o solamente arena. Seguidamente, ciérrala con la puntada invisible. ¡Y ya terminaste! ¿Viste que es fácil de hacer? Haz tus propias pesitas para patrones. Si te gustó el videíto, regálame un dedito arriba, comenta temas de tu interés, activa el botoncito rojo que dice suscribirse. Y si quieres enterarte cuando subo un nuevo video, activa la campanita. ¡Chao, chao! ¡Hola! ¡Soy Cusa! ¡Bienvenido a tu canal de costura, DIY y reciclaje! Hoy te mostraré cómo hacer pesitas para patrones. ¡Bienvenido a tu canal de costura, DIY y reciclaje! ¡Bienvenido a tu canal de costura, DIY y reciclaje! ¡Soy Cusa!